durante los últimos 85 episodios del podcast te he ido hablando de temas inconexos temas que aparentemente no tenían ninguna relación unos con otros sin embargo en este podcast en el podcast de hoy lo voy a hacer de coctelera y voy a mezclar algunos de los conceptos que te he ido contando anteriormente así te hablaré sobre o recogeré la idea esta del servidor por cuatro euros o también te comentaré lo que te comenté en el episodio 31 sobre la seguridad de las nubes o aquello de gestionar contraseñas que te conté en el episodio 45 o lo que te he contado más recientemente acerca de tu servidor en un usb que te comenté en el episodio 82 son todo piezas que en el episodio de hoy engranarán todas entrarán en una coctelera y saldrá un único proyecto y además todos tienen más o menos una un eslabón común que es el uso de la raspberry pi y es que en esta episodio de hoy lo que te voy a hablar es de cómo puedes tener o cómo puedes montar tu propio gestor de secretos portable en una raspberry pi o gestor de contraseñas la verdad es que lo que se trata es de cómo puedes tener todas tus cosas seguras de manera que nadie pueda sustraerlas y la mejor manera de no sustraerlas o de que nadie tenga acceso a ellas es que no estén en la nube porque si está en la nube pues es fácil que alguien pueda meterlo en mano la verdad es que no tengo muy claro si llamarlo gestor de contraseñas o cómo llamarlo porque realmente el desarrollador de la aplicación le ha puesto un gestor de secreto que es lo que realmente se aproxima más a lo que es la aplicación mientras que gestor de contraseñas se queda un poco corto en fin sea como fuere la idea la tienes ahí se trata de utilizar una raspberry pi una raspberry pi en particular la raspberry pi cero que es lo más cómodo para llevar para tener ahí todo lo que necesitas almacenado y secreto y que no esté disponible para nadie más es decir llevar la privacidad al más alto nivel soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 87 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un web ps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí antes de embarcarte en esta nueva aventura para tener todos tus secretos más personales en un archivo o en un dispositivo alejado de la nube quiero contarte como hago todos los jueves qué es lo que publicado esta semana y qué aplicaciones estoy trabajando en ellas o intermediando lo primero es sobre la serie de artículos que llevo entre manos de procesos en segundo plano si hace algún tiempo hace dos o tres semanas empecé a escribir cómo podías utilizar no app para desacoplar un proceso de la terminal en la que lo has lanzado pero poco a poco he ido publicando más artículos y sobre todo para eso de gestionar procesos en segundo plano cómo llevarlo a segundo plano cómo traértelo cómo matar una aplicación que esté trabajando en segundo plano en fin cómo hacer todas estas operaciones básicas en este caso te voy a hablar en particular de tmux que es una aplicación que va un poco más allá de desacoplar simplemente un proceso de la terminal en la que lo estás ejecutando se trata de hacer más cosas y es que tmux te permite hacer un multiplexado terminal de manera que en una misma ventana puedes tener tres cuatro cinco o todas las los terminales que quieras manejar de una sola vez qué quiere decir esto que además te permite o tienes la ventaja de que puedes escribiendo en una solo en un solo terminal escribirlo en todos es decir si quieres listar el contenido de un directorio que se haga en varios servidores de manera simultánea lo que tienes que hacer es abrir una una aplicación tmux lanzar tantos terminales o tantas consolas como necesites para cada uno de los servidores y acoplarlos todos de manera que en todos escribes la misma sentencia y se ejecuta en todos en paralelo con lo cual pues quieras que no estás ahorrando un poquito de trabajo pero no solamente esto sino que además tmux lo que te permite es básicamente lo que te he contado y es desacoplar un proceso del terminal en el que lo estás ejecutando de manera que aunque tú cierres el terminal este proceso se queda ejecutando en segundo plano y no pasaría nada luego por otro lado el otro artículo que he publicado es otro de la serie de artículos correspondientes al tutorial sobre scripts en bus básicamente en este artículo lo que hago es profundizar en el tema de cómo realizar operaciones matemáticas en bus y es que aunque lo mencioné de pasada en un episodio anterior tarde o temprano vas a tener que hacer operaciones más profundas vas a tener que dedicarle más tiempo o vas a tener que hacer operaciones algo más complejas que una simple suma vas a tener a lo mejor que calcular cuál es todo el espacio que ocupa un determinado directorio o qué espacio ocupan determinados archivos en fin no sé lo que se te pueda ocurrir en el que necesites realizar operaciones algo más complejas y en este sentido pues tener o conocer qué posibilidades te ofrece más para hacer operaciones matemáticas va a estar muy bien luego por otro lado en lo que se refiere a aplicaciones te quiero contar dos temas por un lado si no escuchaste el podcast del lunes o por otro lado si lo escuchaste y simplemente no lo has probado te recomiendo que probes sunflower y es que lo que he hecho ha sido básicamente subir la última aplicación la última versión de la aplicación de sunflower desarrollada por un tercero subirla a un repositorio a un repositorio personal de manera que tú lo puedas instalar con facilidad la ventaja es que el desarrollador lo que ha hecho ha sido mencionar directamente que el repositorio o que puedes instalar la aplicación directamente desde el repositorio con lo cual es una ventaja es un win-win es una comodidad para ti y es una ventaja para el desarrollador y luego por otro lado sigo subiendo extensiones al repositorio de extensiones de nomesel y en este caso lo que he subido ha sido una extensión que te permite desactivar tu webcam en ubuntu de manera que no es necesario que pongas una tirita encima de la webcam para que no te vean sino que simplemente la desactivas el inconveniente de esta extensión es que cuando la instalas desde la página de extensiones de nomesel tienes que realizar determinados determinadas modificaciones en el archivo sudoers es decir tienes que dar permisos a una determinada ejecución para que no necesite derechos de administrador para evitar este problema lo que he hecho ha sido simplemente incluir esto en la ejecución del de la instalación de manera que directamente todos los usuarios pueden ejecutar esta esta operación es decir cualquier usuario lo que puede hacer es desactivar la cámara o activarla evidentemente esto tiene sus riesgos pero bueno siempre puedes hacerlo tú y controlarlo tú de tu forma ahora que ya te he contado tanto los artículos como los tutoriales que he publicado así como el tema de aplicaciones ya sea las que mantengo los repositorios que mantengo o las aplicaciones que he desarrollado ha llegado el momento de que te cuente exactamente esto del servidor de secretos al final esto del servidor de secretos como te decía en la introducción se trata de una combinación de algunas de las ideas que te he ido sugiriendo en el paso de los podcast y es que se trata de combinar por un lado un servidor por otro lado una raspberry pi cero y por otro lado un tema de contraseñas aunque aquí el tema del secreto y por eso lo llamo secreto va un poco más allá de un concepto de una contraseña quiere decir que vas a guardar cosas que van más allá de contraseñas y esto te lo contaré un poco más adelante entonces al final se trata de que vas a llevar en tu raspberry pi cero un servidor en el que vas a poder guardar estos secretos estos documentos estas contraseñas o lo que sea que guardes de manera que sólo vas a necesitar por un lado un navegador web que lo vas a tener en el ordenador donde vayas a conectar la red la raspberry pi cero y por el otro lado la raspberry pi cero en sí con el servidor esto tiene la gran ventaja de que está completamente aislado de internet no vas a tener problema de que alguien pueda hackear esto porque va directo desde esa raspberry pi cero hasta tu ordenador y aquí no hay problema de de digamos de vaya de hackeos el inconveniente pues el inconveniente es que en un momento determinado pierdas la raspberry pi cero con lo cual todos esos secretos los has perdido en fin aquí hay que jugar con el compromiso pero esto lo dejo para un poco más adelante ahora que te he contado un poco el concepto general indicarte que se trata de que se trata este servidor este servidor es un gestor de secretos como te he comentado desarrollado en go y que te permite leer y escribir registros cifrados de manera que un cliente que está desarrollado en html5 y javascript pueda leerlos este cliente como te he dicho anteriormente va a funcionar sobre cualquier navegador web los registros son generados cifrados y descifrados siempre en el lado del cliente siempre en tu ordenador siempre en tu navegador web esto que pasa o qué ventaja supone pues supone la ventaja de que va a ir ya cifrado desde el cliente directamente hasta el servidor de contraseñas cifradas con lo cual tampoco en el viaje hay problema de que alguien lo intente esnifar o sea ese problema también lo obvias en fin que como ves es una solución muy robusta robusta siempre y cuando como te he dicho anteriormente no pierdas la raspberry pi cero dicho esto qué es un secreto en qué consiste esto y por qué no hablas de contraseñas te puedes preguntar bueno te estoy hablando de secretos porque como te decía en un un secreto digamos es un almacén de otras cosas un almacén donde el secreto en sí el nombre el título del secreto no está cifrado pero sí todo su contenido y qué puede contener un secreto bueno pues un secreto puede contener desde entradas simples que consistan en una línea entradas más complejas que tengan varias líneas incluso párrafos archivos anexos texto en markdown texto en html contraseñas en sí listas personales direcciones de bitcoin en fin cualquier cosa que se te pueda ocurrir incluso segundo factor de autenticación que además es compatible con el google authenticator o sea que básicamente tienes todo y ese secreto puede contener varias direcciones web por ejemplo varias contraseñas o lo que tú consideres el secreto puede ser tan grande o tan amplio como tú como tú quieras además puedes definir que un secreto tenga una vida determinada es decir que llegado a cumplido un plazo o cumplido una fecha se borre directamente así y para simplificarte el trabajo el desarrollador de la aplicación lo que ha creado son plantillas plantillas para que introduzcas en tu secreto y esas plantillas por ejemplo te permiten hacer registros de web cuentas de email cuentas ssh o ftp números de tarjeta de crédito o listas simples estos son digamos que plantillas predefinidas de forma que por ejemplo una plantilla definida para un registro de una web te dirá la dirección web el título y una contraseña el título el nombre del usuario y una contraseña igualmente para una cuenta de email pues te dirá el proveedor de la cuenta de email el servidor smtp la contraseña del servidor smtp el servidor imap y la contraseña del servidor imap y así sucesivamente con esto que viene a decir pues viene a decir que por ejemplo en un secreto tú podrías tener todas las contraseñas relativas a tu trabajo sería una posibilidad y entonces tu secreto se llamaría trabajo y dentro de él vendrían implementadas pues todas esas contraseñas otra tarjeta podría ser personal y ahí irían todas las contraseñas relativas a tu vida personal o a la que no es relativa al trabajo y todo esto lo tendrías perfectamente cifrado y almacenado una manera muy sencilla de tener las cosas más o menos organizadas y sobre todo privadas realmente privadas realmente aquí es muy complicado que alguien pueda acceder a toda esta información es muy complicado y vuelvo a insistir vuelvo a insistir en lo anterior y el único inconveniente que vas a tener es que en un momento determinado pierdas la raspberry pi cero como digo la gran ventaja de esta aplicación o de este servidor es que consume muy pocos recursos con lo cual básicamente la raspberry pi cero es el elemento perfecto para llevarlo tan perfecto como que vaya montado sobre un dongle usb funciona perfectamente en cualquier sitio así que como ves combinando todos los conceptos que he comentado anteriormente o en episodios anteriores tanto el servidor de cuatro euros como el tema de la seguridad en las nubes el gestionar contraseñas y el servidor en un usb combinando todo esto surge esto un servidor de secretos portable y portable en un usb o sea fantástico ahora bien cuál es el verdadero problema el verdadero problema es la usabilidad de esto y es que claro cuando tú necesites recuperar una contraseña pues vas a tener que conectar tu dongle usb tu dispositivo usb lo vas a tener que conectar al ordenador si es que no lo tienes conectado vas a tener que conectar al servidor registrarte abrirlo buscar dónde está la contraseña sacar la contraseña y meterla o introducirla donde la quieras introducir esto no es práctico no es nada práctico y aquí me remito a lo que siempre vengo a decir en cuando surge todo este tema de la privacidad y todas estas cosas y es que evidentemente aquí como en todo hay un compromiso entre la seguridad y la usabilidad muchas veces tenemos que tener en cuenta o tenemos que pensar exactamente para qué queremos hacer las cosas quiero decir no tiene ningún sentido que guarde yo las contraseñas de cosas que son banales directamente mediante este sistema porque es realmente complicado algo que voy a utilizar todos los días no puede estar ahí o por lo menos no debe de estar ahí y en este sentido pues a lo mejor conviene que determinadas contraseñas o determinados secretos estén directamente en una nube pública y otros ahí y así conseguiremos realmente llegar a un compromiso entre lo que realmente tiene que ser o tiene que estar seguro y lo que no tiene que estarlo o lo que no hay problema que se pierda así por ejemplo la contraseña de acceso a un servicio el que sea que no tiene ningún compromiso ni siquiera económico ni siquiera social realmente tiene que estar ahí esto lo cuento y al igual que lo cuento para el tema de las contraseñas o para el tema de los secretos como viene en este capítulo también te lo puedo decir para cualquier otra cosa que quieras o que puedas imaginar quiero decir muchas veces nos planteamos el tema de google maps de los inconvenientes que puede llevar para nuestra privacidad el tema de google maps pero también hay que tener o también hay que atender las ventajas que nos puede conllevar esto o los inconvenientes y es que claro evidentemente si estás aprovechando google maps para el tema del tráfico esa ventaja hoy por hoy no te la puede dar nadie tienes que ver ahí exactamente qué es lo que estás dando y lo que estás recibiendo en fin que me estoy enrollando como una persiana y yo quería hablar de mi tema o del tema este del de la memoria usb portátil o del servidor de secretos portátil espero que te sea de utilidad desde luego yo te lo recomiendo muy mucho sobre todo si lo que quieres es mantener tus datos completamente a salvo y completamente a salvo la única manera es que no toquen internet porque si hay algo que no quieres que se sepa lo que está claro es que no lo tienes que hacer porque si no tarde o temprano lo sabrán en fin que me enrollo como las persianas recordarte que en las notas del podcast en que encontrarás en atareado punto es están todas las no todos los comentarios que he hecho los enlaces de las aplicaciones etcétera etcétera puedes pasarte por atareado punto es y dejarme tu opinión sobre el podcast ideas sugerencias o cualquier cosa yo en la medida de lo posible trataré de llevarlo a cabo y de y de vaya y de ponerlo en marcha si es posible también recordarte el tema este de las extensiones para linux min sé que mosquetero web ha iniciado una campaña para ver si si me pongo con el tema de las extensiones yo creo que sí yo creo que voy a instalar ahora el servidor de linux min el servidor perdón en la distribución linux min con escritorio cinnamon en mi equipo y voy a ver lo complicado que puede llegar a ser creo que hice una ya en su momento y ya veremos en fin que me rollo otra vez si tienes alguna idea para una aplicación script sugerencia etcétera etcétera déjamela en atareado punto es recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esta red de podcast te puedes suscribir al feed en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último recordarte como te digo siempre que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí escribiendo un nuevo artículo y ya nos escuchamos en el próximo lunes un saludo